Patrimonio Cultural de la Nación Sotihuanyan Rixis Kakachkan Patrimonio Cultural de la Nación Sotihuanyan Rixis Kakachkán Patrimonio Cultural de la Nación Sotihuanyan Rixis Kakachkán Patrimonio Cultural de la Nación Sotihuanyán Rixis Kakachkán Paikunata ya chapayas pankun, azikunan kupak, kai chonginada sumazumak tuzui gunata gunan kamarikuchimuchkankurak. Kai punxau gunaping, tukui ima upiaikuna, mikuikunapaz llumparin. Izkai waran japusak ni yu huataping, Kultura Ministerio txai aika txirjajatun uriksikuita abelinos tuzukunaman. Chai mantapachan paikuna yam kai kunku, azta wanganak kai panchanan kupak, kai sumazumak tuzui gunata, valle del mantaro mantapacha.